Hola amigos, os doy la bienvenida a mi blog. En este blog podréis ver distintos rincones de Menorca desde mi perspectiva. Y espero que os agrade. Para mí es un placer mostraros esta maravillosa isla. También podréis ver algún vídeo sobre Menorca, visitar mis álbumes de fotos e incluso mis videotutoriales de Youtube. Y gracias por visitar mi blog. Un saludo a todos.